Bueno, cambiamos de tema y hablamos ahora de las víctimas del holocausto porque están llevando adelante una política de reparación histórica, podríamos decir. Van a recibir 5.000 euros quienes hayan sufrido este contexto de absoluta represión por parte de los nazis en Austria. Este año van a recibir este pago compensatorio adicional, ¿no? A lo que ya cobran de unos 5.000 euros fue una decisión del gobierno conservador ecologista austríaco y además otras 350 personas residentes en el extranjero y también sobrevivientes austríacos del holocausto van a recibir ayudas en caso de indigencia, procedente de estas ayudas de un fondo especial de asistencia que va a ser aumentado de un millón y medio a tres millones de euros. Esto en Austria, no solo para los residentes sino también para todos aquellos que se encuentren fuera del país, como decíamos. Este apoyo es esencial, subrayó el ministro de Asuntos Sociales, Johannes Rauch, en una rueda de prensa en Viena en referencia a esas ayudas de entre 4.000 y 6.000 euros por persona y por su parte el ministro de Finanzas austríaco, Magnus Brunner, agregó que su ejecutivo es muy consciente de su responsabilidad financiera frente a las víctimas del nazismo. Gracias por ver el video.